Buenas tardes, para mí es un honor estar acá, muchísimas gracias a la gente de base 4 de Copari por darme esta oportunidad y le puse este nombre a esta charla, Atacando todo sobre un paraíso, porque 10 años después de que salió el primer protocolo que fue el H323, todavía los ataques siguen funcionando exactamente igual en tecnologías que vamos a ver hoy y en configuraciones que están existiendo. ¿Qué vamos a ver? Una introducción acerca rápida de por qué OSIPE, qué es lo que tenemos en este momento, protocolos, ver algo de ataques recientes que se han generado dentro de plataformas de OSIPE y también comunicaciones unificadas, vamos a ver algo de herramientas que existen dentro del mercado y que están disponibles y vamos a hacer 3 demos, acá estoy subiendo los teléfonos, a ver, me están arrancando, vamos a ver cómo nos va. Lo primero que tenemos, OSIPE, comunicaciones en todos lados, ahorita estamos hablando mucho de cloud computing, de computación en la nube y todo eso lo estamos viendo en comunicaciones unificadas, teléfonos que ustedes pueden tener dentro de su laptop, en su desktop, en su escritorio normal, un teléfono como estos, un hardphone funcionando, pueden llevarlo también conectado dentro de su móvil, en cualquier lado, pueden tener otra extensión en su casa. Eso es lo que estamos viendo de comunicaciones unificadas, eso es lo que estamos viendo de OSIPE y es el futuro de lo que vemos dentro de todo este tema. Dentro de los componentes uno pensaría muchas veces, bueno, tenemos un PBX, ciertos protocolos específicos, teléfonos de este tipo, pero tenemos muchísimas más cosas. Tenemos softphones, tenemos unas bases de datos que están registrando mis usuarios dentro de toda la plataforma, tenemos servidores web, cada teléfono, generalmente todos nuestros teléfonos, la configuración se puede hacer por medio de un servidor web y una interfaz gráfica la cual conecto por mi navegador. Tengo sistemas operativos para esos teléfonos, para mi laptop, para el sistema que me soporta el PBX. Dependiendo de la configuración que tenga, si tengo por ejemplo H323 voy a tener gateways, voy a tener gatekeepers, voy a tener algunos elementos de seguridad como un session border controller, también en algún momento para tener la parte de conectividad y servicios facturables, pasar mi red tradicional, la que siempre hemos tenido una red análoga y existirán puntos lógicos que me permitan conectar los back to back user agents, que me permitan conectar de alguna forma una parte lógica a una parte análoga, pasarlos a una parte totalmente análoga y voy a tener dos tipos dentro de esos back to back users, voy a tener una división lógica de los equipos, en lo cual voy a tener un user agent server y un user agent client, la parte donde se genera la comunicación y la parte donde termina. Voy a tener también Proxy SIP, equipos de registro como tal para mis teléfonos, soft switches, son distribuciones y software que me está sirviendo muchísimo para poder hacer toda la configuración, media gateways, servidores donde está toda la información de mis teléfonos, donde está toda la información de quien está registrado dentro de mi plataforma y directorios, con los cuales solamente tocando una tecla voy a tener toda la configuración de mi red. De protocolos que tengo, un protocolo que nació en 1996, el H323, incluye el RTP que ya ahorita lo vamos a ver un poco, incluye otros protocolos como el H225, el H245, codex para la comunicación, para el audio, para el audio, muchas de las soluciones que existen actualmente de videoconferencia que están basadas sobre H323, todo obviamente soportado sobre mi protocolo IP. Dentro de los más populares y de los de mayor implementación, está aquí un protocolo propietario de Cisco, que básicamente es un H323 light, por decirlo así, que fue mucho más rápido. Problemas principales del H323 y por qué no se volvió un estándar, es porque el H323 me consumía muchos recursos, por lo tanto se hizo este cambio y ya vamos a ver el otro protocolo que tenemos. ¿Qué está pensando Cisco? Monopolizar. Entonces tenemos una plataforma completa en que, miren todo lo que nos está ofreciendo, endpoints de alta definición para videollamadas, endpoints satelitales, getways para toda la parte de video, videotelefonía para mi laptop, teléfonos cada vez con más funciones, para la parte de desktop, soluciones de conferencia y servicios de telepresencia y de revisión de absolutamente todo lo que tenemos dentro de una plataforma. IAX, otro protocolo interesante que se creó para hacer comunicaciones entre Asterix, me permite eso, comunicación entre los servidores y crear troncales para hacer las comunicaciones con servidores de este tipo. SIP, que es el protocolo por defecto que tenemos, el protocolo que se encuentra ahorita estándar y es el que vamos a trabajar acá, es parte de lo que vamos a ver. Y me permite toda la comunicación, se está convirtiendo en un estándar para todo el mundo. Y lo que me genera es algo muy parecido a lo que nosotros ya conocemos dentro de peticiones HTTP. Tengo ciertos tipos de peticiones que me dan ciertos tipos de respuestas dependiendo si la petición está bien generada o no bien generada. Ya vamos a ver un poco los paquetes. Las principales peticiones que tengo en SIP, está un in-by, un acknowledge, by para terminar la llamada, un cancel cuando se está generando una llamada y no se quiere contestar, un register para poder entrar dentro de la red y options que me permite conocer qué capacidades tiene un teléfono y otro dentro de ellos. Respuestas, los tipos de respuestas que me puede entregar, algo muy parecido a lo que tenemos dentro del protocolo que, un protocolo que conocemos un poco más. Las del rango de 100 son respuestas provisionales, por ejemplo la 180, el teléfono está timbrando, o sea que ya va a ser contestado. Las del rango de 200, que son respuestas exitosas. Rango 300, que se está haciendo una redirección hacia algún otro equipo, puede ser un proxy, otro teléfono, un enrutador. El 400, cuando estamos generando malas peticiones de parte del cliente. El 500, cuando se están generando fallas del servidor. Y el 600, cuando tengo fallas globales de absolutamente toda la red. Básicamente en SIP lo que tengo, por ejemplo, este es un flujo de datos, cuando estoy registrando mi teléfono contra un servidor SIP. Entonces tengo un primer paquete, que es un register. Dentro de este primer paquete solamente le estoy pidiendo acceso al servidor. Él me responde con un 401, que no estoy autorizado cuando necesito autenticación. Y me envía un notes. También funciona con un challenge response. Entonces eso es lo que tengo acá. Después envío el register con mi contraseña en MD5. Y me responde con un 200 OK, que me está diciendo que ya puede acceder dentro de la red. Este es el primer paquete que estoy enviando desde mi teléfono. Si lo estuviera enviando desde Bob, que sería la persona que se está tratando de autenticar, hacia el servidor SIP. Es un paquete en el que le estoy diciendo que quiero entrar dentro de la red. La respuesta con un 401, que como les había dicho ahorita, es error de parte del cliente. Me está diciendo que usted no está autorizado para entrar dentro de la red. Y me está enviando acá el notes. El challenge para poder hacer la autenticación dentro de la red. Y me está diciendo que tipo de algoritmo estamos utilizando para la autenticación. A la parte de abajo, un MD5. El paquete de respuesta ya viene con ese response. El hash MD5 de la contraseña que estoy utilizando. Utilizando obviamente también la parte de challenge para poder completar los paquetes. Y cuando el equipo ya está autenticado, aquí está la información. Y me responde con un 200, que eran las respuestas exitosas que les había dicho. Un ok. Y está autenticado. Esa es la forma en que generalmente funciona SIP como estándar. Lo mismo va a funcionar para llamadas. Y vamos a tener los servidores por ahí funcionando. Otro protocolo que está dentro de todo el repertorio de voz sobre IP. El SDP, Session Description Protocol. Me permite saber qué posibilidades voy a tener antes de establecer multimedia. Entonces me dice si soporto video, audio, qué tipo de codex voy a tener de soporte. Y la única parte de seguridad que tengo acá va en un descriptor del SDP. Porque si estoy utilizando RTP seguro, primero hace una negociación con AES. Pero tiene un gran problema que es el intercambio de llaves que se está haciendo dentro del mismo canal hostil que yo quiero proteger. No hay una forma de hacer un intercambio seguro. Solamente tengo eso. Por lo tanto, pues, quedamos pensando mucho la parte de seguridad. Después de que tenemos la parte de SDP, empieza el RTP, que si ustedes lo ven, es esta descripción de paquetes. Y es una inundación de UDP para muchos IPS. Eso es lo que yo tengo cuando ya estoy generando mi llamada, estoy hablando. Y cuando ya estoy estableciendo la comunicación. En resumen, eso es lo que tenemos en voz IP. Pero como se dieron cuenta, solamente les hablé de un elemento de seguridad. Y en realidad no es el elemento más eficaz para poder proteger mi voz sobre IP. Por lo tanto, todos los protocolos fueron creados para funcionar. Pero ninguno está pensado en seguridad. Como muchas veces ha pasado. ¿Qué tenemos de ataques? Recientes. Ataques de negación de servicio contra plataformas Cisco, que están por todo el mundo. Estafas sobre voz sobre IP. Es bastante sencillo montar un Asterix. No sé si alguno de ustedes lo haya montado. Una distribución como Asterix se demora unos 15 minutos colocándola, instalándola. Y 5 minutos más se puede demorar uno haciéndola el registro de los teléfonos. Entonces, los atacantes están aprovechando esto. Montan plataformas con un IBR. Parece que respondiera un banco. Pueden enviarle spam normal al que estamos acostumbrados. O, spam sobre la misma voz. Dejan mensajes en el buzón de voz diciendo, mire, lo estamos llamando desde su banco. Necesitamos una comprobación de sus datos. Por favor, llame a este teléfono. Cuando contesta, está el IBR. Por favor, marque su clave. Marque su número de identificación. Muchas gracias, sus datos han sido confirmados. Por detrás, un DTMF leyendo absolutamente todo lo que ustedes envían. ¿Y quién va a desconfiar de un teléfono? ¿Ataques en Amazon? Amazon abrió toda la parte de Cloud Computing. ¿Y qué fue lo que lograron con eso? Atacantes, aprovechando la plataforma, empezaron a hacer ataques de negación de servicio contra SIP o a romper contraseñas. Todo el poder computacional de Amazon detrás de una contraseña que generalmente es de cuatro dígitos. Contraseñas por defecto. La realeza inglesa tuvo ese problema. Dejaron contraseñas por defecto en su voicemail. Entró un paparazzi y sacó la información. Ahorita están en todo el proceso de demanda. Pero, un ataque que pasó. Cuenta de llamadas de 120 mil dólares. Tomaron la plataforma. Contraseñas por defecto o lo que sea. Ya vamos a mirar ahorita el demo en vivo. Simplemente tengo que registrar el teléfono. Y los servicios facturables, pues obviamente se le van a cargar a cualquier empresa. Otra noticia de fraude. Otros 43 mil dólares en una cuenta telefónica. Herramientas. Herramientas hay muchísimas dentro del mercado. Y si ustedes ven, ya han pasado varias presentaciones de diferentes speakers en diferentes partes del mundo acerca de esto. Herramientas que tenemos, por ejemplo, interesantes. Telespoof. Me permite hacer un spoofing o esconderme como yo quiera. Esconder mi número telefónico para que sea de alguna manera privada. Está disponible en internet. Bueno, todo esto está y son herramientas gratuitas. Zipscan. Me permite enumerar todas las extensiones que existan dentro de un PBX con diferentes tipos de paquetes. Zipbis. Me permite también hacer enumeración de extensiones. Además me permite hacer enumeración de todo lo que tenga puertos 50, 60 y determinar el sistema operativo de teléfonos, PBX, lo que yo necesite. Zipus. También me ayuda para esto. Una distribución, hagan de cuenta, Backtrack para vos sobre IP, el BAS. Una distribución con ya todas las herramientas vienen dentro de su Linux listas para trabajar. Herramientas como de inundación y anilación de servicio existen muchísimas. Vamos a ver una acá. Y herramientas de Snipping que tenemos bastantes y trabajamos todavía muy bien. Libros. También, si necesito conocer cómo funcionan todas las herramientas, están estos dos que son muy buenos, Hacking Voice Over IP y Hacking Voice Over IP Exposed. Disponibles en Amazon. Y acá dentro del sitio de Hacking Exposed Voice Over IP está toda la información y todas las herramientas que necesito. Entonces, como que todo está muy abierto para que funcione. Y sin embargo, todavía no hay esa conciencia. Entonces, vamos con nuestro primer demo. En este demo lo que voy a hacer es utilizar una compañía, la compañía de telefonía que me provee a mí mis servicios, un servicio de triple play, en el cual tengo internet, televisión y la parte de telefonía, tengo mi software acá conectado, el software de mi casa, y lo que voy a hacer es una llamada a Bogotá. ¿Listo? ¿Normal? Y vamos a ver qué pasa si me pongo a limpiar los paquetes. Bueno. Me imagino que todos conocen Caín. ¿No? ¿Alguien que no? ¿No? Caín es un sniffer bastante sencillo, no tengo ni siquiera que analizar, como nos decía ahorita Gary, hacer análisis de ningún tipo, porque Caín me saca absolutamente toda la información que yo necesite. No necesito mirar absolutamente nada más, solo necesito arrancarlo, subir un sniffer. Si quiero envenenar la red, hacer un envenenamiento ARP, lo puedo hacer también de una manera sencilla. Y en realidad, pues no se necesita mucho conocimiento para ello. Elijo la interfaz que voy a utilizar. Y voy a empezar a limpiar el tráfico. Voy a iniciar mi teléfono de Telmex. Voy a hacer la conexión. Registrado. El teléfono de un amigo. ¿Aló? ¿Equivocan? ¿Qué mando acá está? ¿Cómo está? ¿Qué me cuesta? Bien, bien, bien. Acá haciendo una prueba, la prueba que les había contado. Ah, ya, ya, ya. Bueno. Saludos a todos acá, que están escuchando en la Coparia en Argentina. ¿Qué? Sí, ya, ya. Tiene una camiseta al boca por eso. Bueno, acá, nos salvamos ahora. Bueno, chao. Listo. Mi llamada. Mientras tanto, si yo miro el sniffer, estaba grabando la llamada. Ahí tengo la llamada que estaba generada 16-09-2010 a las 14 y 21. Esperemos que la está acabando de procesar. Acá está el RTP, completo. Ni siquiera tengo que reconstruir el paquete. Simplemente le digo, reprodúzcalo. Ahí está. Ahí está toda la llamada absolutamente grabada. Bueno, y me dirán, bueno, está local, se lo está haciendo sobre su equipo. Pero hacer un envenenamiento de IP en un switch no es difícil. ¿Cierto? Más, está viajando en internet. Creo que ya eso va por atrás. Pero no tengo solamente el audio disponible para llamar. También, si yo reviso un poco más del sniffer y voy a la parte de contraseñas. Él recogió todos los paquetes. Esos paquetes donde vimos, algunos de los paquetes, por ejemplo, el register. Paquetes como el options. También llevan incluido la contraseña en MD5 de la autenticación que yo tengo contra el servidor. Y ahí están todos los paquetes. Ahí está mi nombre de usuario. Mi contraseña en MD5. Lo único que necesito es enviar todo al cracker. Tengo acá. Tiro los hashes de CIRP. Y puedo hacer un ataque diccionario de fuerza bruta. Lo que necesito. Ya es solamente cuestión de tiempo y qué tan fuerte sea la contraseña. Ahora, mi pregunta ahí es, ¿qué tan fuerte es? ¿Saben ustedes si la contraseña, según está utilizando esos servicios, saben cuál es su contraseña? ¿Qué tan fuerte es? ¿O cómo está realizando la autenticación a su servidor? ¿Listo? Y es un servicio que se está ofreciendo mucho. Acá también sé que lo tienes. Segundo, ¿alguno ha visto? Dentro. Desafortunadamente no está disponible en este momento, pero ya creo que ya lo hayan visto. ¿Vieron esto? Call homes from Gmail. Están ofreciendo exactamente este servicio. No sé por qué no está disponible en este momento. ¿Ah? En Colombia está. Qué mal. Bueno, les voy a mostrar de todas maneras, ya traje los paquetes. Tiene llamadas gratuitas a Estados Unidos y Canadá durante todo este año. Lo mismo, ustedes hacen la autenticación, entran a su cliente de chat, normalmente, y tienen esta opción que dice call phone. Con la cual ustedes abren esta interfaz, que como ustedes se dan cuenta pueden comprar el crédito que necesiten, y pueden hacer las llamadas a donde quieran. Le puse a revisar, dije, bueno, debe haber algún tipo de protección, ¿cierto? Listo, estoy regenerando toda la llamada. Llamé a una amiga en Estados Unidos para probarlo un día. Apenas lo vi. ¿Se acuerdan que les dije que era esto? ¿Se acuerdan que apareció una redundación de UDP? El RTP. Entonces, bueno, al principio dije, de alguna manera lo vieron cifrar, no puede ser RTP puro. Pero probé a ver qué pasaba. Acá está la llamada. Entonces, le digo que me decodifique su UDP, porque obviamente yo no vi toda la autenticación, no vi el SDP. Esa parte no la pude ver, la hace por HTTPS, o sea, la autenticación la hago al servicio, contra el correo. Pero después de realizar la llamada, vamos a centrar esa parte. RTP. Está procesando los paquetes. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué sorpresa? RTP sobre G711. Un codec normal que cualquiera puede leer. Y tengo la ventaja que con WordChart puedo reconstruir esa llamada completamente. Vamos a ver. Telefonía. Voy a mirar en RTP. Los streams. Aquí está. ¿Cómo se generó la llamada? Mirección IP. Y hacia donde iba el servidor de Gmail. Ahí tengo las dos llamadas. Le digo que me analice sus paquetes. Puedo mirar en Girol cuánto se demoró cada uno de los paquetes. La secuencia de cada uno de ellos. Ahora quiero guardar esa información. Guardar ese archivo. Gracias. 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 Ahí está. Toda la llamada que le hice a mi amigo en Estados Unidos. Y así está viajando su voz. Listo. Por último, un clásico de ataques. Paquete sin parte. Poner a timbrar un teléfono para que no pueda contestar. Es una herramienta que viene dentro del Backtrack 4, viene dentro de cualquier distribución, cualquiera la puede bajar, no tiene ningún misterio. Es, sinceramente, bastante sencilla. Tengo tres teléfonos acá, de los cuales me va a funcionar uno. Qué pena, porque acá la parte de correr solamente me va a funcionar uno, pero los tres tienen el mismo comportamiento. Lo mejor es que uno tiene corrupción de memoria cuando hago este tipo de ataques. Vamos a mirar acá. A revisar lo que tengo acá. Perfecto. En la entrevista de los equipos que tengo. Un momento. No puedo ver. No puedo ver. Un momento. Un segundo, voy a configurar este teléfono Toda la configuración de HCP Ya está inicializando de nuevo la red ¿Qué es lo que tenemos acá? Un ataque, por el cual ustedes solamente tienen que decir que HCP quieren atacar Va a empezar a mandar paquetes sin byte para que el teléfono empiece a sonar Y tres teléfonos de las marcas más reconocidas Esto no tiene explicación Bueno, sí tiene explicación Son baratos Los equipos no son baratos Obviamente el fabricante compra equipos de hardware Apenas pueden soportar lo que necesitan Tres equipos Que les enviamos una inundación de paquetes UVP Y los tres equipos quedan totalmente inservibles Dentro de la red Se empiezan a reiniciar Y eso era lo que yo les traía Dentro de la parte de 0A ¿Puedo ver el equipos? ¿Puedo ver el equipos? Bueno, eso es lo único que les quedo viendo Andrea, si quieren ver ahorita Monto la red pequeñita de esto Y les muestro cómo poder reiniciar estos tres teléfonos de una manera muy sencilla Entonces Conclusión de esto Tenemos un protocolo Está Creo que implementado en la mayoría de las empresas Y que si no está implementado Están pensando en implementarlo Y fíjense todavía lo que tenemos No tenemos un protocolo que totalmente pueda asegurar mi voz Implementaciones nuevas que se están viendo en el mercado Como el call phone de Gmail Que está tratando de competir contra Skype Son totalmente inseguras Skype que también me estaba apreciendo La parte de cifrado De todas mis llamadas peer-to-peer Con un protocolo que nadie conocía Ya están diciendo que está roto Es un R4 Que es el mismo que utiliza web Estamos seguros entonces dentro de nuestra red de OCP Por eso es que se llamaba Atacando a OCP Y que todavía es un paraíso Muchas gracias